Mis amores, hoy, con lluvia o sin lluvia, toca Ross. ¡Vámonos! Bueno, miren, yo hoy traigo mi regreso de la última vez, no sé si fue la última vez que les grabé, o qué onda, pero traía esas cositas para devolver, no había podido, así es la vida, mis amores, así es la vida. Entonces les dije, bueno, ¿puedo entrar? ¿Puedo entrar con mi regreso a la hora de pagar? Ya los devuelvo, sí. Y miren lo que me está cerrando el ojito, cómo ven estos zapatos, están hermosos. Claro que tienen una personalidad que no para cualquiera. Yo soy atrevida, yo soy simple y atrevida. $34,99. Yo creo que son Betsy Johnson. Sí, señora, miren, y no le leí, Betsy Johnson. Yo estaba mirándole el precio y la talla 6,5. Creo que Natalia es 6, porque a veces el 6,5 le queda muy grande, pero estoy segura que ella no los va a usar. ¡Ay, qué hermosos! Miren el tacón. Me encantan, me encantan. De este otro lado, miren estos, ¿eh? Estos Michael Kors por $50, por $49,99. Hoy entré con zapatitos, ¿verdad? Y ya vieron que normalmente yo los zapatos... No, pues sí, sí les he grabado también zapatos al pueblo que entro, depende de la tienda. Miren estos Jessica Simpson, demasiado sexys, demasiado. $34,99. Miren nomás el taconazo. ¿Pero qué creen? Que a veces ese taconazo hace que puedas caminar. O sea, no es de que, ¡ay, miren nomás qué taconazo, ¿cómo puede caminar? Pues más bien. Miren, estos Guess sí se ven como que me caigo, me caigo. Porque no sé en qué está, no sé en qué está, que hay unos que puedes y otros que no. Estos de la marca Guess $32,99. Miren nada más qué color tan precioso. Es un color que llama la atención, pero no de que mírame de a fuerzas, ¿verdad? Ella sabe ese color. Mientras que yo iba entrando, nos vamos a dar un poquito en reversa. Porque qué tal que no lo vuelen. A ver, a ver. ¿Qué es lo que miraste, Javi? Espérame tantito. Miren, el otro día le compré a Natalia unos zapatos. A ver si les enseño ahí una fotito. Esos zapatos se los compré en Jessie Penny por $40. Son así como de mezclilla. No son tan altos como estos porque ella tampoco lo usan tan altísima, ¿verdad? Pero miren estos, $19,99. La verdad es que están hermosos estos y aquellos me costaron más de $40. O sea que, excuse me, pero es que yo la verdad, ella andaba conmigo, le gustaron y dije, no, se los compro. ¿Por qué se los compro? Porque es un zapato que le va a combinar a todos los outfits casi habidos. Y por haber, buscábamos unos como en color hueso, pero no encontramos. Pero esto se mezclilla. Ella tiene mucha ropa en azul. De hecho, me pidió un vestido que yo había comprado el año pasado. Le dije, pues sí, sí, te lo doy. Y esa es la foto que les puse ahí del domingo de resurrección o de Pascua. Ese era mío. Entonces, ella tiene mucho azul. Le encanta el azul. Y vean, la mezclilla, pues fabulosa y fresquitos. Se parecen mucho. A ver si les puedo dejar una fotito. Y espero que no se me olvide dejarles esa fotografía. Bueno, vean nada más. Estos me encantaron. Y bueno, estos son de la marca YMT. YMT por 20 dólares. Díganme si no están lindos y se ven muy cómodos. Pues mira, Fabi, que a mí no me importa que tú no andes en taconazo. A mí, enséñame los taconazos. Pues miren, les enseño y les muestro estos zapatos hermosos. Más sexy no se pueden. Color hermoso. A mí me encanta el naranja. Me encanta. 32,99. Jessica Simpson. Están preciosos. Vean el tacón como madera. Están, pero sí chulos. Oigan, ¿qué creen que me encontré ahí en Facebook? Yo casi no meto Facebook. Perdónenme la vida. Quiero empezar ahí a platicarles un poquito más en mi página de Facebook. Con el TikTok tampoco. Como que nada más ando ahí haciendo bromas. Pero bueno, si quieren seguirme, síganme en TikTok y en Facebook. Pero bueno, en Facebook, mis amores, encontré unos zapateros que arreglan zapatos, pero unas cosas que hacen magia. Te los dejan más chicos. Le quitan esto, lo rebajan. Bueno, es un arte. Te quedas viendo esos maestros lo que hacen con los zapatos. Y es un arte. Yo cuando voy a Tepa, de donde soy, pues yo me llevo mis zapatos que necesito que entren a la horma o que necesito que me los dejen más bajitos. Y eso es una chulada, mis amores. Es una chulada. Pero esos que mire de México, santa madre de Dios. Yo no sé si en Guadalajara existan ese tipo de talleres. Me imagino que sí, ¿verdad? Pero pues habría que investigarlos. Bueno, vean estos. Están hermosos. Si no puedes andar con estos y encuentras un lugar donde te los arreglan, eso es una chulada. Qué hermoso. Si me encuentro la página de Face, aquí se las dejo para que vean. Esa página de Face de esos maestros zapateros que los arreglan, pero sí a la perfección. La verdad es que tiene relativamente poco tiempo que Ross está trayendo botas, mis amores, y de marcas buenas. Vean estas de aquí. Vamos a ver su precio. Yo no sé si es marca muy buena, 89,99, pero sí me ha tocado ver algunas marcas reconocidas que la verdad me quedo en shock porque los precios están requete de lujo. Y a esta, esta ya me le volaron el precio, pero miren qué botas tan más lindas. Yo tengo unas botas que Dios mío, ya no las uso, las tengo abandonadas. Hay que usar sus cosas, ¿verdad? 129,99. Miren, estas están hermosas. Estas chaparretas ya las traen hasta con faldas, con vestidos, con toda la cosa. Hay que ponernos truchas y usar nuestras cosas. 89,99 estas de aquí. Estas se parecen a las que yo tengo. A ver si también les enseño una fotito. Voy por las fotos, oigan. Ay Dios, a ver si cumplo, ¿verdad? A ver si cumplo porque luego tengo que ir a buscar el álbum o irme a buscar las fotos en Facebook, ya ven, para luego ponérselas aquí. Pero vean, esto de que están estas botas padrísimas en Ross, pues hay que aprovechar. Miren estos simples prácticos de Jessica Simpson, también 32,99. Nada de pesados, mis amores. Un tamaño perfecto. Ya para este estilo, ya más grandotes. Yo no te los aguanto. Más chiquitos, pues es algo ya como más arranadito. Pero este, este para mí sería el tamaño perfecto. No está altísimo, no está chiquitito. Me encantaron, me encantaron. Este color le queda a todo por 32,99. Me anda siguiendo todo este estilo deportivo porque como que es con lo que ando viviendo yo, mis amores, de lunes a viernes o de lunes a sábado. Díganme si estos no están súper bonitos de la marca Adidas. Chequen los detalles. Miren ese como tornasol precioso. No es un blanco que, ay, ya se me ensució, pero sí, no, sí está medio peligroso porque todo lo blanco es rebelde sin causa. Pero están muy bonitos. A ver, hágase para allá. Vamos a ponerlos en el carrito para que los vean. Eh, miren, son, son los privilegiados ustedes cuando los pongo aquí en el carrito para enseñárselos, eh. Vean esto. Están súper bonitos, mis amores. 39,99 de la marca Adidas. A mí me encanta Adidas, eh. Me encantaron y sí, me andan siguiendo los tenis, me andan echando ojitos y pues yo también se los estoy echando a ellos. Esos me gustaron. Miren estas simples y bonitas por 14,99. ¿Saben para qué me gustan? Bueno, pues para el uso diario, claro que sí. Pero fíjense que, bueno, ya hace unos añitos que nosotros fuimos padrinos de boda de mi sobrina y se casó en la playa. Entonces, ya cuando no aguantas el zapato, un zapato así, sandalia, que siga teniendo el bling bling hermoso y esto te rescata, te rescata la vida. Qué bonitas. Miren estos otros de acá, estos pumas en este color muy bonito, aunque ahí ya se le ve una manchita. Ay, qué tristeza. Por 39,99. Pero el color está precioso, muy elegantito. Es bueno colocarles un spray como antiadherente, una limpiadita y luego ya colocárselos porque pues ya de la misma tienda del toque ya hay mugrita, miren. Pero de que están chulos, están chulos. Y bueno, se me antojan también. Nomás que yo con cintas, les ha cateo las cintas. Bien, mis amores, yo tengo unos muy parecidos a estos guarachitos o sandalias. No sé cómo ustedes les nombren, ¿verdad? Y les voy a confesar algo. No saben cuánto los uso. No saben el uso que les he dado. Me los regaló un hijo para un cumpleaños. Los otros son de Michael Kors. Pero créanme que es el mismo color, 13,99. Los uso con todo. Nada más que esos otros míos tienen esto liso. Pero esto es muy parecido. Todo, todo, todo es muy parecido. Estos me encantaron. No están pesados. Y por 13,99, oigan, esto está para llevártelo. Bueno, vamos a acercarnos a mis favoritas, a las bolsas. Les prometo que va a ser una pasadita rápida para no aburrirlas mucho. Pero es que cada día me doy cuenta de que están trayendo y trayendo bolsos más bonitos a todas las tiendas. Ross me tiene sorprendida, ¿eh? Porque normalmente no te encontrabas tan lindos. Y es que ya están trayéndolos por todos lados. Miren este cinto, qué bonito para empezar de Michael Kors por 16,99 y está ya mediano. Porque normalmente no los encontramos o muy chicos o muy grandes, ¿verdad? Ese está padrísimo. Vean estas de aquí, mochilitas, 114,99 para la escuela, para viajar. De hecho, diríamos que hasta un poquito masculina. Muy, muy práctica, mis amores. Miren esta azul de acá. A ver, venga, asómese, no se me chivie. Qué bonita estás, pero estás pero bien agarradita. Qué linda. Por 119,99. Qué color tan más precioso. Y ojalá pudieran escuchar los truenos, mis amores. Pero yo quería venir a grabarles, miren. Y ya se vino. Lo bueno es que eché en mi bolsita el paraguas. Ay, qué mello. Déjenme ver yo qué más tenemos de este lado. Bien, mis amores, para el Día de las Madres. Esta está hermosa, precio perfecto. Y es un bolso, pues, que le puede gustar a cualquier mamá. 99,99. Miren qué padre, qué padre, con bolsita por este lado. Me imagino, claro que sí, bolsita por detrás, cierrecito, porque a las mamás les gusta que tenga su cierre. Fíjense en eso y les gusta, les gusta. Este color es precioso, muy elegantito. Y vean todas las que tienen, qué tal estas de Calvin Klein. Estas de Calvin Klein se están poniendo sus moños, se están haciendo bien chulitas. 64,99. Miren esta otra, ¿eh? Se están regresando estos looks clásicos. Y qué prácticas son estas bolsas. Miren, de que órale y aviéntale todo, ¿verdad? Aviéntale lo que quieras. Vean, vean el espacio. Aquí te cabe, bueno, hasta el marido. 89,99. Vamos a regresarte, vengas de Caracas. No se me chivie. No se me chivie. Ya sé que está bonita. ¿Te quieres quedar así? No, quédese como estaba. Ándele, ándele. Miren esa verdecita por 64,99 Calvin Klein. Qué bonita. Y vean esto. Vean esta chula que desde acá nos dice, mírame, mírame, mírame. Me quiere, me quiere, mi morenita. Miren, vean. Estoy más pensando en Pedro Infante. 119,99. Vean esta. No, esta está hermosa, ¿eh? Esta está, pero sí preciosa. Preciosa. Y me encanta que venga protegida, que no le hayan quitado eso de ahí. Miren, otra vez este modelo que yo les enseñé en la última ocasión, pero estoy viendo que aquí hay algo. Esta está preciosa. Será que ahora sí cometo el pecado de Oyuki. Bueno, yo creyendo que estaba grabando y se me cortó y luego ya me quedé enamorada de una bolsita y pedí que me la llevaran allá al frente. Ahorita se las enseño y vean esta de acá, 59,99 Calvin Klein. Vean qué color tan más hermoso. Oigan, ustedes saben que yo me las he llevado a TJ Maxx, que estaban unas bolsas hermosas, pero me encontré una así de las que es rapidito y muy bien. Yo le traía ganas a una en azul marino y le combina a una semibolsa cartera que tengo. Entonces, por eso me di la oportunidad de intentarla y está muy económica, 54,99. Ahorita se las enseño porque la mandé a pedir y que me la dejen allá para cuando termine. Así es que, pues, eso va a ser casi, yo creo que a la salida. Espero no se me olvide grabárselas. Miren esta que bonita de Calvin Klein. Ay, no, está súper chula. Miren, la 69,99. No, I'm still looking. I'm still looking. Yes, thank you. Which one? So pretty. So pretty, but I have them that color. And I really love the blue because it's like you're wearing jeans. It's easy to wear. Exactly. Thank you so much. Es que ella me ayudó a sacarla de aquí. Miren esta amarilla. Dice que le gusta a esa abeja. A ver, vamos a ver esa. Esa que le gustó a ella. Vamos a verla. No, pues sí. Miren, es una Kate Spade muy bonita. Oigan, miren el precio. 109,99. Está hermosa. Tiene razón. Tiene mucha razón. Está preciosa esta bolsita. No, es que ellas también aquí se enamoran. ¿Cómo de que no? Miren, estaba aquí la bolsita, pero se me cortó. Yo creí que la seguía grabando. Y vi que no estaba en rojo aquí. La cámara, ¿cómo la ven? Pero ahorita se las enseñó. Miren esta otra de acá. Ay, esa también está muy padre. Ya tumbé yo un fajo. Que a propósito lo dejaron aquí porque combina, pero sí, perfecto. Talla mediana, 19,99. Imagínense en esto ya el set. Qué hermoso la bolsa. Y el cinto. A ver, la bolsa, ¿cuánto? Cien dólares, mis amores. Están muy lindas estas bolsas. Y muy, muy bonitas que me las encontré el día de hoy. Esta, ¿recuerdan que la vimos en mi última visita? Miren, esta, yo había grabado todo esto, pero no sé hasta dónde se terminó de grabar bien. Así es que se las enseñó. 109,99. Y fue cuando me di la vuelta. Pero de verdad que sí, me encantó. Bueno, me encantó esa que llevo. Y vámonos avanzando. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, miren, todo lo que tienen aquí. Yo, fíjense que soy muy floja para revisar todo esto, lo de ropa interior y debería. Pero les voy a dar un tip todo esto que dice que las ayuda. Eso no lo que les va a ayudar es que no se les note la costura, ¿verdad? Yo, la verdad, estas, estas no les van a ayudar a nada. Esas fajas que están anunciando en TikTok, mis amores, pues, se las ponen a unas mujeres con unos cuerpazos. Eso no aplastas, eso no aplastas, eso no aplastas, eso no aplastas, se tienen que poner fajas que ustedes digan, yo aquí no quepo. Y en esas, esas son las maravillosas, yo mis fajas, las que he comprado últimamente, las he comprado de Amazon. Y he notado que en cuanto hablé de ellas, hasta les aumentaron el precio, santo Dios. Pero es que son las que vivo en esas fajitas, ¿por qué? Porque me aburman mejor que cualquier pantaleta y no se ven las costuras. Todas estas, pues, sí están bien, pero qué difícil es que logres que no se miren las costuras a través de la ropa. Y encontrar la ropa interior adecuada, eso es una maravilla, mis amores. Entonces, pues, ustedes opten por sus fajitas, opten por fajitas, fajitas apretaditas. Empiecen a buscar esa faja ideal. Esa fajita ideal es la que te está matando al principio, pero después la dominas. Así es que déjenme ver qué me encuentro en esta sección que siempre me encanta de los vestidos. Parece ser que aquí se me acomodaron unos cuantos vestiditos que me agradaron. Les voy a platicar algo. Esta hechura es muy bonita. Es una hechura que ya tiene mucho tiempo, mis amores, añitos. Yo recuerdo que compré esta hechura en una tienda que a mí me encantaba, que se llamaba Caché. Esa tienda ya la quitaron. Era en la tienda con la que yo me vestía no por nada. Yo toda mi ropa casi era de ahí, bueno, digamos un 70, 80 por ciento de ahí era. De verdad, me quedé con ropa hasta con etiqueta porque estaba muy delgada en ese tiempo. Era talla hasta cuatro. Entonces, pues, fui engordando y hubo un conflicto. Y luego tenía yo un marido así. Bueno, no tenía, ¿verdad? Tengo un marido que, ay, ¿para qué te lo pones ese? Ese está medio sexy para la iglesia. Y es verdad, y como aquí mi vida las salidas es a la iglesia, los fui dejando, no los usé. Pero créanme que esta hechura es hermosa. Ustedes las van a ver simple, pero esto, esto aquí en el cuello es precioso. Esta marca de Shelvin Palmer, yo me he dado cuenta que como que es como una inspiración a los de Calvin Klein por un precio, pues, muchísimo más económico. 15,99. Vean esta. Muy hermoso este verde. Este otro de acá, vamos a ver su precio. 14,99. Vean, todas estas hechuras me recuerdan a esa tienda. A ver si me encuentro fotitos. Uy, Dios mío. Este video va a ser lleno de fotografías. Es que me tengo que prevenir. Este también me recuerda a otro. Aunque creo que tengo fotografía con esa hechura, pero no, no se le nota lo de abajo. Es similar, similar. Este de aquí me encantó. De la marca DKNY. 29,99. Este está lindo. Este ya está para una fiestecita, para un bautizo, una primera comunión, para la iglesia. Este está precioso. El color, precioso. Me gustó mucho mi marido. Pero, este, me puse un vestido largo yo, este fin de semana, para la iglesia. Y mi marido, que le encantó la cosa. Y sí, pues, estás muy, muy a gustito con tu vestido largo. A ver si les dejo fotito. Es del mismo, de la fotografía de los zapatos que le compra Natalia. A ver si por ahí sale. Y pues sí, muy bonito. Este está muy lindo. Habría que checar la talla. Es cuatro, pero lo veo que viene muy amplio. Quizás sí me queda, aunque me gusta que las mangas tengan su tamaño real para uno. Entonces, pues, puede que me quede bien de la cintura, quizás del pecho. Pero me gusta que tengan más tela. A como es tu talla. Yo normalmente soy seis en vestido. Miren este otro. Este otro también está lindo. ¿Y qué creen? Que yo enamorada de esta marca de Kate & Lily. Porque es una marca, una marca bien. Ay, qué cosa tan carísima de París. Pero oigan, sus vestidos muy bien. Y este ya con descuento, mis amores, por 8,99. ¿Qué más quieren? Oigan, ese es un súper descuento. Manguita. Ah, me encanta que tengan manga. Porque ya estás a gustito. Ya no te estás preocupando. Este vestido está muy bonito. Color y todo. Y bueno, vamos a seguir buscándole. A seguir buscándole. A ver, a ver, a ver. Este de acá. Este es un sencillo de esos clásicos. 19,99. Pero se los enseño, se los enseño. Para que no se me quede ahí con la idea. Vamos a seguir buscando. Bueno, miren. Todos los que me encontré. Y medio acomodé aquí. Fíjense que yo le traigo ganas a este color. Le traigo ganitas. Y esta hechura. Esta hechura está muy bien, mis amores. Para la iglesia. Para cualquier cosita. Miren, vean. 16,99. De esta marca que les digo. Que es Shelby Palmer. Que es como la imitación. De, bueno, pues más bien inspiración, ¿verdad? De todos los de Calvin Klein. Miren el color. Qué bonito. Y si son ustedes personas que se enfadan de los mismos vestidos. Pues para qué invertir más. Solamente fijarnos que las costuras estén bien. Aunque claro, ¿verdad? Que hay ropa de colores neutros. Que nos tienen que durar hasta toda la vida, mis amores. Hasta más que nosotros. Pero estos vestidos están mucho, muy bien por su precio. Vean. Oigan. Pues requete bien. Ahora. Ya vieron este. Miren qué color tan más bonito. Perfecto para la primavera, verano. Y aquí ya está un pobre abandonado. Ahorita te voy a levantar. Porque siento feo y te ves muy bonito. Solo que vi que los ganchos están quebrados. Acá hay uno. Ahorita lo levanto. Miren este 29,99. Me encanta. Me encanta Calvin Klein. Miren este DKNY. Qué hermoso está esto. Véanlo. Pueden imaginárselo. Mírenlo. Este. Este ya sabemos que es una marca muy buena, mis amores. 29,99. Echenle el ojito. Ay, no, no, no. Esas hechuras ahorman tan bonito. Ahorman re bien. Miren. Y este. Uno de los que no les gusta. Mi marido overall es DKNY. Otra vez 29,99. Pero es overall. Esto está precioso. La tela. Ojalá la pudieran tocar. Hermosa. Ahora. Vean lo que me encontré aquí. Tarararán. 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 Y a uno de fiesta. Miren un poquito. Como de sirena allá abajo. La tela padrísima. Es esa tela que te ahorra y te sostiene. Vamos a ver tu precio. 39,99. Y es esta marca que trae muchos vestidos de fiesta. Jessica Howard. Vean qué hermoso está esto. Estos vestidos. Dense la oportunidad y pruébenselos. Pero mis amores. Ay no. Que yo que el brazo. Ay Dios mío. Cada día estamos más grandes. Así es que cálenle ahorita. Porque mañana vamos a estar más grandes que el día de hoy. Así es que atrévanse. Miren este. Qué hermoso. Este verde también. 29,99. También de la marca de DKNY. Guay. Vean este. Overol. Precioso. Yo tengo uno muy parecido. Solo que aquí él tiene manga y es de Calvin Klein. Miren este otro. Hablando del rey de Roma y el que se asoma. Miren Calvin Klein. No hombre. Este color blocking está perfectísimo. Porque nos está oscureciendo para vernos más delgaditas. Miren vean. Está preciosa la hechura. Cómo se empezaron a usar. Y esta hechura la verdad es que llegó para quedarse. Y no les dije el precio. Porque me lo volaron. No lo tiene. Y miren quién está acá. Oh. Otra de mis marcas favoritas. Carleger Field. Miren vean. 39,99. Un negro súper básico. Esos que si te los pones mil veces no te lo notan. Y tú te ves siempre arregladita y bien. Cómo la ven. Está súper bonito. Me encantó. Y miren. Este de Enfocus también es una marca que me gusta aquí. De Rose. 14,99. Simple. Sencillito. Con sandalias. Vámonos. Para no andar diario con el pantalón. Este está súper bonito. Fresco. Sabrosito. Miren este naranja. Ay. Qué coqueto. Qué coqueto. No hombre. ¿Qué? 24,99. Calvin Klein. Oigan. Pues muy bien el precio. ¿Para qué quieren más? Acá está otra vez el color blocking. ¿Y qué me dicen este verde? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que yo me lo llevé de Burlington? Bueno. Lo voy a devolver. Porque lo sentí extrañito. Lo sentí extrañito. Creo que me equivoqué de talla. Y estoy viendo que aquí tienen este verde hermoso. La verdad. No sabría cuál está más bonito. El mismo precio. Debe de ser el mismo precio. A ver. Vamos a ver. Déjate ver cariño. 39,99. Sí. El mismo precio. De lo que estaba en Burlington. Y bueno. ¿Cuál de estos les gustó más? Todos están muy bonitos en su manera, ¿no? Bueno, miren. Aquí están los vestidos que estaban tirados. Y qué tristeza que estuvieran tirados. Porque vean nada más. Qué lindo está. Este les puede servir perfectamente para una fiesta. Para una boda. Se los digo de verdad. Es esta marca de Keitenlily que me encanta. Hoy ganó. Por 19,99. ¿Quién va a imaginar que pagaron este precio? Por esta tela vaporosa. Esta tela es así como transparente. Vaporosita. No sé si la puedan apreciar. Miren, vean. Trae forro. Trae forro abajo. A ver. Sí, miren, vean. Acá está el forrito. Y véanlo arriba. Véanlo arriba. Cubre lo que tiene que cubrir. Súper cómodo. ¡Oh! Este vestido está. Pero sí bonito. Y el otro que estaba tirado es este. Y ya se anda cayendo. Bueno, pues. A ver. Quédese bien usted ahí. Ahí está. Miren, véanlo. Qué lindo por 22,99. También estaba súper bonito. Vean qué color tan más bonito. Vean esto. Ay, qué bueno que los rescate. Ya no están ahí en el suelo. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta dar la recogidita, mis amores? Vean. Voy a rescatar a una mujer que esté buscando este vestido. Lo va a lucir. Hoy por mí. Mañana por tío. ¿Cómo dicen? Sí. Vean. Oigan, me encantaron los que estaban ahí tirados. ¿No lo creen? Este para una fiesta. Requete bien. Ya me iba a salir de la zona de los vestidos, mis amores. Pero me fui encontrando uno que otro. Y se los muestro. Miren este. Son esos que uno ve sencillitos. Pero créanme que ahorman requete bien. Miren la manga. Qué linda la manga. Vean. Esa marca. Otra vez. Kate & Lily. Por 19,99. Díganme si no está lindo este de aquí. Color y todo. Color y todo. Miren este. Para fiesta. Vean. No necesitas blin blin. No necesitas nada. Está precioso. Se están usando mucho las flores, los moños. Los así como moñitos, como tules. Este está súper bonito, mis amores. 39,99. Para aquí invertir más. Esa tela me encanta. Me encanta. Y luego este otro. Miren este. Por 17,99. Vean. Este ya es petit. Pero si ustedes no son petit. O sea, chaparritas. También vi que lo tenían en otras tallas. Vean. Díganme si este no está lindo con estos solanes. Esa es la palabra. Este también le sirve perfecto para una fiesta. Y mis amores. Por 17,99. Este está súper bien hecho. Súper bonito. Vean lo de atrás. Vean lo de atrás. Está hermoso. Ahora. ¿Qué me dicen de estos? Estos me encantan. 14,99. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. 14,99. Ya dan arregladitas. Miren. Aquí está el cinto. Ay, este cinto. Lo transforma todo, ¿verdad? Lo transforma. Está súper bonito. Hasta le estoy echando ojitos para mí. Entonces, me gusta. Miren este otro. Vean este. También Kate en lily. 14,99. Miren qué color tan más lindo. Vean el estampado. Vean el estampado. No, 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 no. Échenle un ojito. Está lindo. Lindo, lindo, lindo. Y si quieren manga, pero sentirse frescas. Vean este. Azul marino. Con estas flores en rosita. Pajito. Este también es Kate en lily. 14,99. ¿Cómo la ven? Esto está hermoso, mis amores. Todos, todos. Ni a cuál irle. Ni a cuál irle. Están súper lindos. Mis amores, miren estas sudaderas. Qué lindas. De hecho, esta yo la compré en la tienda de Burlington para el cumpleaños de Isabela. Porque fue de Dinamon Roll. Entonces, yo la compré allí. Pero me encantó haberla encontrado aquí también en Rose. Miren esta. Está hermosa. Está de Hello Kitty. Fíjense bien. Miren Oversize. Porque este es su tamaño. Es mediano. Y está grandísima. Como si fuera X, X Large. Qué bonitas. Me encantaron. Súper bonitas. Y de este lado, una de Mickey. Miren, vean. Qué bonita está de Mickey. Por 10,99. Están súper bonitas, mis amores. Ay, ay, ay. Se me dio la vuelta. Vean qué bonitas. Bueno, entré un ratito a la sección de niños. Pero está una cosa así media revueltita. Bueno, pues, muy seguido. Está así en Rose, ¿verdad? Pero, de hecho, así como que las tallas. No están las tallas correctas unas con otras. Sintí que hay poquito. Pero de zapatos. Que me dicen, miren, de zapatos. Tienen muchas cosas muy lindas. Pero vean de este lado. Estas de aquí están súper bonitas. Miren qué chulada. Allí algunas princesas. Muy ligera. No pesa. Que es importante, ¿verdad? Y vamos a ver su precio. 16,99. Están súper bonitas. Se las quería enseñar. Y déjenme. Voy caminando un poquito más hacia allá. Bueno, miren lo que tienen en cuestión de zapatos, botitas, tenis para nuestras niñas, para nuestros niños. No sé. Yo siento que también las tallas están un poquito revueltas. Porque vean estos de aquí. 14,99. Estos de DC Fuentes para nuestras niñas. Muy bonitos, ¿eh? A ver estos de acá. Ay, estos se pueden caer las niñas, ¿eh? Pero están muy lindos. Pero sí, sí. Cuidado con eso. A ver, a ver. Su precio. 15,99. Pero vean esto. ¿Ven? Están así como que las tallas. Muy, este... Unas chicas y otras grandes. Ya no están acomodaditas por más chiquitos. 12,99. O será que eso ocurrió de repente aquí, este, en mi tienda. O ya está así en todos lados. Bueno, vean estos de aquí. Estos están hermosos, ¿eh? Para una fiestecita están súper hermosos. Su precio de 15,99. ¿Para qué quieren más? Esto está precioso. Vean esto. Qué lindos, qué lindos. Estos tíñes de Mickey. Como que ya los habíamos visto, ¿verdad? 15,99. Muy bonitos, muy bonitos. A ver, ¿cuáles? ¿Cuáles quieren que les muestren? Estos creo que también los vimos para que vean, ¿eh? Que traigo yo los mismos gustos. 16,99. Venen estos de niña. ¡Ah, carambas! Como de los años 70. Miren la hebilla y ahí con... ¡Ay, qué bonitos! 15,99. Pero, ¿saben qué? Muy pesados. Pesados. Muy pesados. Pero de que están bonitos, están bonitos. ¡Qué color tan más bonito, eh! Y miren estos. Bonitos. Estilo como guarachito, zapatilla. No sé, no sé. Me gustan. A ver, a ver el precio. 13,99. Pues muy bien, muy bien. A ver, chiflenme. ¿Cuáles más quieren ver? A ver estos Skechers. ¡Ay, miren! 24,99. Me encantan los Skechers para mi niña. Porque rápido de velcro no andan batallando con las cintas. ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Y bueno, tienen su buen sortidito, eh. ¡Vámonos! Miren estos Michael Kors. 24,99. ¡Ay! ¡Qué lindos! Miren ahí la M y la K. ¡Qué lindos están! Y acá hay otros. Estos ya con cintas. También muy bonitos. 26,99. Lo sentí ligeramente más pesaditos. ¿Y qué me dicen de este otro estilo? ¡Vámonos! ¡Qué chulada! Vamos a ver el precio. También Michael Kors. Por si no se habían dado cuenta de que eran Michael Kors. A ver, a ver. Véngase para acá. Déjese ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 24,99. Miren qué lindos. Oigan, estos están lindísimos. Porque de esta forma los talones ya no se les ensucian. Y se les lastiman. ¡Ay no! Me encantaron. ¿Y qué me dicen de estos Reebok para niños? Están preciosos. ¡Qué colores, eh! ¡Vean! ¡Qué colores tan elegantitos! ¡Uy, uy, uy, uy! Me encantaron. Miren esta planta qué bonita. Por 50 dólares. 49,99. Mírenla. Está linda, linda. Vean. Con canastita y toda la cosa. Oigan. Pues muy bien. Pues fíjense que se me hizo tarde ahí checando los vestidos. Cómo la ven. Yo les quería grabar un poquito más de todo. Me eché una rapidita la ropa de los niños. Y no miré que hubiese así como algo. Me dijo la señora. Es que no hemos terminado de colocar. Dije, ay, qué pena, hombre. Yo quería ver. Pero bueno. Luego las traigo, ¿verdad? Luego regreso. Miren cuánta cosa bonita. Miren esta. A ver, a ver. Déjenme les muestro cómo está la onda aquí. 12,99. Estás de aquí. Y miren un espejito de aquel lado muy bonito. Déjenme acerco a ver el precio. Mirenlo, mirenlo. Qué bonito está. Vamos a ver su precio. 11,99. Está súper bonito. O sea, ya le eché el ojito y dije, uy, sí. Sí que está bonito. Ay, miren. Todas las que tienen de este lado. Miren, vean. Se están regresando. Están regresando. Es que me da medio, me da medio. Miren, 12,99. Aunque sea una pasadita rápida, ¿verdad? Para irme a gustito de que les grabé. Miren, este está precioso. Esta base está preciosa. 10,99. Así solito ya está hermoso. O qué me dicen de esta blanca con lo dorado. 9,99. Creo que mi favorita fue esta. Está preciosa. No sé. Ustedes díganme cuál les gusta más. Miren estos candelabros. A ver, vamos a ver su precio. 20 dólares. Muy bonitos, muy bonitos. Ay, miren. Ahí tiene el loco turco. ¿Cómo la ven desde? Ay, a ver. 9,99. Me da medio, me da medio. No sé. No sé qué pensar. Miren, vean. Todos estos bustos. Estos se ven muy catrencitos, ¿eh? Pero hay que saber elegirlos. Y este, pues, nos volaron el precio, mis amores. Nos volaron el precio. Miren todo lo que tienen de este lado. Oigan, miren. ¿Habían visto ustedes esto? Para la velita. Así de media. 19,99. Estas van en la pared. Oh, guau. O sea, debe ver preciosa en la pared. Como una lámpara de pared. Ajá. Pero no es una lámpara de pared. ¿Y qué me dicen? O sea, es de velita. Me da un poquito de miedo. O solo, ah, ¿saben qué? Colocándole velitas de esas de pilita. Muy buena idea. Miren estos. Estos aromatizantes para el hogar. 3,99. Está hermosa la botellita, ¿eh? Ahí la dejas ya en una esquinita. Y, mmm. Santo Dios. Huele, pero sí riquísimo aquí. Súper bonito. Oh, miren qué hermosas estas velas. Están hermosas. Vamos a olerlas. Hay de su maíz. Están pesadas. A ver. Muy fresquita esa. Muy fresquita. Pero su precio es de 10 dólares. Entonces, me imagino que todas están en 10 dólares. Vean nada más. Qué colores tan hermosos. La clásica, transparente, hermosa. Ay, no. Pero los colores. Los colores me enamoraron. Me enamoraron. Miren este cuadro. Qué cosa tan bonita. Por 11,99. De Chanel. Ay, ay, ay. Qué lindura. Ay, qué bonitos. Ahí en una recámara. Uf, de mujer. Bueno, en un baño también me agradan. Miren estos. Por 7,99. Oigan, qué bonitos puedes hacer el par. Miren, vean. Ya con este otro. Vamos a ver. Si los de atrás son iguales. A ver, a ver. Este también está hermoso. Pero más sencillito. Miren, 7,99 también. Ese es igualito. Y a una cosa más así como moderna. 8,99. Pero la verdad, me encantaron a mí estos de aquí. Están súper bonitos. Miren lo que me encontré. Este cortador de fresas. Por 2,99. Miren, qué consentido. Ella nada más chácatelas y sale la fresita puras rebanaditas. Oigan, me encantó, ¿eh? Réquete bien. Creo que el día de hoy perdí la noción del tiempo. Yo dije, bueno, un video cortito aquí de Ross, pero mientras estuve ahí viendo los vestidos, 5,99. Esta taza hermosa de Hello Kitty. Miren, esta me encanta para la avena, ¿eh? Para el café, no, para una avena. Mmm, qué linda. Ay, miren, está toda Catrina. 6,99. Y les decía que creo que el día de hoy perdí la noción del tiempo. Y cuando menos me di cuenta, se me hizo tarde. ¿Cómo la ven? Mis amores, yo aquí me despido, agradeciéndoles que se hayan quedado conmigo en un video más. Muchas, muchas gracias. Y recuerden que si Dios quiere, nos estaremos viendo hasta un próximo video. Chao. Chau.